Que hay don Pedro? Que anda haciendo tan lejos? Pues a buscar a ver que encuentro A ver que encuentras? Pues yo le traigo, ya iba para el ranchito Para allá, ya iba para el monte a buscarlo Ah si? Ahí traigo croquetas, traigo un mandadito Andale caramba Bueno pues me regreso Ah no pues lo llevo Tortilla lleva Llevo de maíz, lleva de harina No, lo que caiga Pero de cual le gusta mas? De harina? De harina, aunque no me gusta bien Porque no se descompone fácil Y de maíz rápido No, no, la hecha para afuera? También traigo papel Don Pedro De donde es usted? De Veracruz Porque Pues estoy grabando Porque a lo mejor usted tiene familiares Allá todavía Dicen que ya se murieron todos Que ya se murieron? Los cinco Los cuatro varones ya Y una hermana? Mis hermanas Osea los hijos de mi padre Y se junto con mi mamá Somos siete Pero no se si viven allá todavía No, no Pues aquí van a saber Les voy a pedir a toda la gente que nos apoya Pues que compartan este video Para Para ver si sale un familiar Porque ya una vez Una vez en el primer video Cuando yo lo encontré por allá Se comunicó Se comunicó un mensaje Un mensaje privado Por la página De una hermana de usted Pero no dijo quien era? No dijo quien era Entonces ya perdido los mensajes Se borran Ahí se van borrando con el tiempo Y como le digo Para que se vuelva a comunicar Y a ver si podemos hacer que se miren ustedes Entonces Yo les pido ahí que compartan por favor Para ver si sale un familiar de Don Pedrito Allá de Veracruz De que parte de Veracruz Don Pedrito? Región Papantla Región Papantla Ejido Paso de Valencia Ejido Paso de Valencia Ejido Paso de Valencia Por favor Compartan Ahorita yo me voy a ir Con usted Don Pedro Para bajar todo lo que traemos ahí Ahí traigo ya croquetas también Para los perritos No me martesites Si Que Don Pedro camina de allá ¿Qué tantos kilómetros era Don Pedro? Dos o tres No más De puro monte De puro monte Si Y se viene hasta acá Hasta Pueblo Viejo Entonces ¿Cuánto hace Don Pedro caminando de allá hasta acá? Como tres horas Como tres horas Vengo tentándome Tentándome Como tres horas hace Don Pedrito De donde vine a llegar aquí Para buscar comida Para los perros principalmente Y Pues para ver que come él también Don Pedro Para ver que me dan también Para ver que le dan ¿Cuántos años tiene Don Pedro? 81 81 Yo creo que este año va a ser 82 Con el favor de Dios 82 años Sí Entonces Vamos Don Pedro Yo lo llevo para allá Ya para que no esté No se vaya ahorita de regreso Tras tres horas Caminando para allá Y parándose y todo eso Los perros se van a quedar ahí No ahí nos van a seguir No hombre Si son más vivos Parece Pero a veces No, no, no quieren Vámonos Vámonos Ahí está Tú a ver Te cago el mandado para allá nomás A ver si cabe ahí atrás No, si cabe No, si cabe Esto debí de doblar Me dijo una señora No, no te doblé Esto lo voy a echar Acá atrás Tú vas a ver Si puede pasar por aquí Si Si puede A ver Esto también me urge Los ojos Los ojos Si No, no lo canso ver bien Todas estas luces Me lastiman Me lastiman Me lastiman Me lastiman los ojos Bueno pues ahí lo llevo ya para atrás Don Pedrito Ahí por favor compartan para si sale el familiar ese que una vez se comunicó con nosotros Para que pueda contactarse con Pedrito aquí por medio de nosotros Saludos y bendiciones Por ahí se ve Sí Si Ustedes ya han visto hasta donde lleva Don Pedrito Tres horas se avientan para llegar allá a su destino Puro monte ¿Y cómo le va con el calor Don Pedro? Ah, estoy asustado ¿Todavía? Sí, pues voy a volver al hospital porque mi casita ya está chapada Hay que levantarla Sí Hay que levantarla para arriba Para que corra aire por ahí Sí Haciéndolo más alto Ya está fresco abajo Sí, así es Aquí vamos llegando Mira Pero pues ya recorrimos un buen tramo Agua tampoco no tengo ¿No han llegado lo del agua? No hay que ca... de Don Pedrito allá en Veracruz. Saludos.